Uh, 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 uh Uh, 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 uh Siempre comienza igual Es así Y a todos nos llevará Es igual Por un mismo sendero Quiero votar a cada vez más Después del amor Se invade la oscuridad Es así Oh, la vida comienza igual Los años nos llevarán por fin de los caminos que tienes que correr Luchar con fuerza empujando a los demás Sin saber, sin pensar en nadie, en nada, solo en ti y en tu lugar Esa voz no escuchará, ignorando siempre a los demás Esa es la verdad, no es sorprendida, para todos es igual ¡Sí! ¡Es igual! ¡Sí! En tu camino dejarás, mil cosas sin terminar Palabras vacías, silencio y soledad No importa lo bien que estés o lo mal Lo mismo te puedo dar Pues nada importará, tú corres a donde vas Déjate correr, luchar con fuerza empujando a los demás Sin saber, sin pensar en nadie, en nada, solo en ti y en tu lugar Esa voz no escucharla, ignorando siempre a los demás Tienes que correr, la vida es esa, una carrera por ganar ¡Sí! Carrera por ganar ¡Sí! Sin saber, sin saber, sin pensar en nadie, en nada, solo en ti y en tu lugar Empujando a los demás Siempre a los demás Siempre a los demás Déjate correr, la vida es esa, una carrera por ganar ¡Sí! Carrera por ganar ¡Sí! Carrera por ganar ¿Verdad? Cada día Por sobrevivir, por trabajar, por luchar Y con mucha indiferencia alrededor Y eso me preocupa Esa carrera loca, yo creo que tenemos que detenernos en algún momento Pensar un poquito Si no, tal vez, cualquier día Puede pasarnos Esto Aplausos 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 Ladies and gentlemen Bienvenidos a su mundo Cada uno ayuda día a día a destruirlo Es nuestra obra, la de cada uno Disfrute de esta futura belleza Observe cada detalle Tal vez después sea demasiado tarde para todos Si a este extraño show no le resulta familiar ¿Usted de dónde viene? ¿O no conoce su planeta? Así somos No se asuste Es nuestra forma real Tantos años por la vida Me enseñaron a ver así Cada cara Cada gesto Dice tanto que hace dudar Tampar Embriagados en defectos Que después llegamos a amar Somos espejo Somos espejo Somos espejo Nada más Conveniente, fascinante, decadente, pero real Atractivo, vengativo, destructivo y tan natural Míranos Míranos Míranos, descubrirás Frente a ti el triste final Mundial Dime por qué no haces algo Para que esto pueda cambiar Dime por qué no haces algo 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 Demos la cara Demos la cara Demos la cara De una vez Demos la cara Demos la cara Demos la cara Demos la cara Demos la cara